Visiblemente agobiada por no saber responder a los medios de comunicación, por no tener las cifras exactas y por tratar de esconder su incapacidad en el combate del dengue, en la región del Camino Real, así reaccionó la titular de la Secretaría de Salud, Josefa Castillo Avendaño, dejando en evidencia su ignorancia en el tema. Secretaria, 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 la situación del dengue en el Camino Real, ¿cómo está en estos momentos? Sí, en la parte del Camino Real, ciertamente, ustedes saben que estamos muy pegados a la parte de Yucatán, y sí, hemos tenido una tasa que no nos ha bajado, sin embargo, seguimos... En números reales. Se los paso los números reales, pero sinceramente, estamos tomando acciones en todo lo que nos conlleva a tomar acciones en cuanto a lo que es prevenir, lo que es los criaderos. ¿En qué municipio del Camino Real podrían estar los casos incrementándose? ¿Cibarché? ¿Es el Chacán? ¿Calquiney? ¿Tenabo? Pues, lo que pasa, estamos en Cibarché y es el Chacán. Sin embargo, ahí tenemos focos. Secretaria, este, que hay este... Oye, ¿qué te pasa, amiga? ¿Por qué se vallaban, Glendi? ¿Por qué se vallaban? ¿Mujeres? Venga, sigue.